Bueno, efectivamente no. Yo creo que todo el mundo sabía que había un gobierno que se estaba negociando y lo curioso es que en la mesa de negociación no había, pues por ejemplo, vamos a asegurar el sistema de pensiones, ¿cómo podemos asegurar el sistema de pensiones? ¿Cómo podemos acabar con que 13 millones de españoles estén en riesgo de pobreza y exclusión social? ¿Cómo podemos mejorar la educación pública? ¿Cómo podemos mejorar la sanidad? ¿Cómo podemos volver a repoblar la España vaciada? Bueno, nada de esto estaba en la mesa de negociación de la coalición. Lo que estaba en la mesa de negociación de la coalición era, necesitamos el voto de unos tipos que dieron un golpe de Estado en Cataluña porque querían la independencia de Cataluña. Huyeron en un maletero porque fueron juzgados y condenados y necesitamos sus votos. Como necesitamos sus votos, vamos a amnistiarlos. ¿Cómo va a repercutir esto en nuestro electorado? Y esto, esta cuestión, esta corrupción, era lo que estaba en la mesa de negociación del próximo gobierno de España. Y esto es vergonzoso. Esto es intolerable. Se está vendiendo la democracia española por siete votos. Es que es así, de crudo. Yo creo que más allá se está vendiendo el patrimonio cultural identitario de todos los españoles. Al final, es lo que está en juego. Es casi una cuestión metafísica, si me lo permites. España es patrimonio de todos. Y al final, por la compra, por la extorsión de un puñado de mafiosos que huyeron en un maletero, estamos vendiendo eso que es patrimonio de todos. Yo creo que hoy, en realidad, hemos salido a la calle a decirlo. Pero están siendo unas jornadas muy tristes, sabiendo que en realidad en los despachos se está negociando, se está extorsionando y se está intercambiando lo que es el patrimonio cultural identitario de todos los españoles.